Valió la pena todo hasta aquí Porque al menos te conocí Valió la pena lo que vivimos Lo que soñamos, lo que conseguimos Valió la pena pude entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que suene nuestra canción Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Junto al mío Yo sé que puedo confiar en mí Que soy ahora, ya descubrí El mundo es casi perfecto ya Y casi es todo, es mi realidad No tengo miedo, yo sé quién soy Sé lo que busco Sé lo que busco Y a dónde voy Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Y nada, pero hasta aquí